En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 31777. Este lunes fue inaugurada la IX Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe en México, 2013, que se celebra en Morelia del 23 de julio al 1 de agosto. Hoy, lunes 29 de julio del año 2013, es muy grato declarar inaugurado formalmente la segunda semana de la Escuela de Matemáticas de América Latina y el Caribe en México, 2013, promovido por la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma de México. Profundizar en las disciplinas matemáticas con mayor desarrollo y difundir los posgrados en esta ciencia exacta que ofrecen en México son los objetivos de la novena edición de este encuentro en el Centro de Información y Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es una escuela en la cual hay cursos especializados, todos son alrededor, por supuesto, de matemáticas, de las matemáticas que desarrollamos aquí en Morelia, entre la UNAM y la Universidad. Son más de mil investigaciones dedicadas a la investigación matemática, por lo que es necesario que esta cifra crezca para que México pueda alcanzar un óptimo desarrollo tecnológico y científico. Uno de los propósitos de esta escuela también es atraer estudiantes, atraer estudiantes a los diferentes posgrados que ofrece nuestro país. Un total de 15 estudiantes de Michoacán, 11 de países centroamericanos como Venezuela, Honduras, El Salvador, Colombia y Bolivia, y 30 alumnos de diversos estados de la República, asistirán a los cursos impartidos en esta edición de escuelas de matemáticas. Esto es algo que hace mucha falta en México y en el mundo, difundir cuál es el trabajo que hacen los matemáticos. Además de las disciplinas tradicionales y aquellas en pleno desarrollo, las matemáticas participan en la solución de sistemas complejos como el clima, el movimiento de cuerpos celestes y el desarrollo celular. Simulaciones en computadora, de la propagación de virus, por ejemplo, de la propagación de rumores o de los estudios que se han hecho acerca del crecimiento de las células cancerígenas. Las instituciones que organizan este evento son la Sociedad Matemática Mexicana, la Unión Matemática de América Latina y el Caribe, el Center International de Matemáticas del CONACYT y el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana y la UNAM. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.